Música Tenemos dos mujeres maravillosas, las reconocidas hoy porque ya Faita fue reconocida la primera vez con este premio que creó la Universidad Central de Venezuela conjuntamente con el museo. Aquellos comunicadores que promuevan la ciudadanía, el arte, la cultura y que quieran a Venezuela. La otra cosa es una señora que a mí me viene impresionando hace como dos años y me dediqué a ver y todo el mundo me decía ese es el directv del pueblo. Es una señora que logra con las uñas, porque yo sé cómo son estas cuestiones, conseguir y ha llegado a acuerdos con otros países para que los mejores programas que se producen en otros países tengamos la oportunidad de verlos. Ella me conquistó con un programa dedicado a rescatar la Guyana venezolana. La otra persona reconocida es la señora Carmen María Salgue. La señora Carmen María Salgue tiene 20 años en un país tan difícil de mantener una institución y ella es solita, solita, mantiene, manda, invita. Es una mujer de una gran generosidad. Entonces quiero hacer un reconocimiento a la señora Mosquera. Pues sin duda el hecho de que exista este museo y que el fundador haya dedicado casi dos décadas no solo a fundarlo sino a crearlo y que la cultura nos permita unirnos y conocernos y sobre todo los que estamos aquí sabemos que la cultura une a los pueblos y acerca a los países es muy importante. Pero más importante es cada una de las personas que están aquí. Se los digo de verdad desde el corazón porque pareciera para muchos impensable, poco probable que haya personas que desde cada espacio sigan trabajando por la cultura y por los valores calladamente y que se hagan tertulias literarias en casas y que se siga escribiendo sobre temas tan delicados como los que Faita escribe. O que haya artistas que se tomen la molestia de trabajar discretamente todavía en Venezuela y dar conferencias y mostrarles su trabajo a niños. Eso lo que quiere decir es que Venezuela tiene un valor intangible, que somos los venezolanos. El café de Sócrates se constituye en eso, un gran reservorio de aquellos que quieren buscar la verdad, que quieren pensar y que quieren amar sobre todo a Venezuela, a buscar el conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!